Mango pa' todo el mundo Ay, a mango se arre, a mango se arre Oye que swing, oye que swing El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mango, el mango, a mi me gusta el mango A mi me gusta el mango Con cebolla y queso frito Y así se lo voy a hacer a mi ñongo y platanito El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mango, el mango, a mi me gusta el mango En Jique, Yeje y Mangú, en Puerto Rico, Bofongo Tremenda combinación con un plato de mondongo El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mango, el mango, a mi me gusta el mango También le gusta el mango a mi gente de Miami Y yo te lo quiero de ahí con cebollita y salami El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mango, el mango, a mi me gusta el mango Yo no sé con qué lo comen la gente allá en Venezuela Pero se lo voy a hacer como me lo hacía mi abuela El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mango, el mango Con longaniza, mami El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mango, el mango, a mi me gusta el mango Oye Maciel, te enteraste Es Radio Aventura Con banda Tuya, tuya, tuya Galopando, galopando El mango, el mango, a mi me gusta el mango Para mi gente de Aruba, mi gente de Curazao Yo le voy a dar el mango con su saichichón guisao El mango, el mango, a mi me gusta el mango El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú A mi gente de Ecuador y a mi gente colombiana Yo le voy a dar el mangú con huevo frito mi pana El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú El mangú me vuelve loco, así me dijo Belie Póngale de todo un poco, me dijo Anaís a pie El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú Pa' preparar el mangú, se manja platano, baby Y si no lo pruebas tú, no sabes lo que te piden El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú El mangú, el mangú Con aguacate, mami El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú El mangú, el mangú, a mí me gusta el mangú Mangú Oye, dice miñongo que le gusta el mangú Con cebollita y salami A mangué le gusta Con queso frito Y a platanito Con salchillón y sao Barbarazo Pero déjenme decirle que no hay un mangú mejor Pero déjenme decirle que no hay un mangú mejor Que hay que yo le voy a dar a mi gente en Nueva York Que hay que yo le voy a dar a mi gente en Nueva York Para mi quisqueya Mangú Para mi cibao Mangú Soy Radí Ventura Mangú Ya lo sabes tú Mangú Y con sabrosura Mangú Te traigo mangú Mangú Pa' que lo goces Y dice Juli Ruiz Que le gusta Con bacalao quizá Barbarazo Banda Tuya No No CC por Antarctica Films Argentina